Así que, vosotros necesitáis ayuda. Tendrás la mejor oportunidad de quedarte embarazada. ¿Qué os parece? Que suena muy bien. Me convertiré en una de esas que lo tienen todo. Una carrera, hijos y a mi arrugado marido a mi lado. ¿Quién ya más arrugado? Estás 100% embarazada. Veo cosas. Cielo, yo también. Empiezo a tener paranoias de mamá y... No creo que sean paranoias de mamá. Creo que el doctor Hindle le ha hecho algo a Wendy. Hay demasiada brujería por ahí fuera. Solo quiero asegurarme de que recibes los mejores cuidados. Yo no estoy loca. Ellos quieren que piense que lo estoy. Muy bien, Lucy. Ahora tienes que empujar. Estupendo. 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 Gracias.